hola qué tal mis amigos muy buenos días aquí andamos gracias a dios en una nueva aventura de pesca miren qué precioso día nos mandó dios nuestro señor mis amigos el día de hoy me acompaña el tremendo josé nevares el trazo derecho del hermano conejín buenos días camaradas aquí andamos en una aventura de pesca y vamos a ver qué nos depara el destino lo que nuestro señor nos mande quiera mandar vamos a ver vamos a ver qué cuántas piezas sacamos ahí vamos a estar en contacto ánimo ánimo mis amigos el día de hoy vamos a utilizar este combo abu garcía de la línea black max 13 los recomiendo vamos a usar este seda de 40 libras y de líder le vamos a poner este de 15 libros de 20 libras perdón vamos a utilizar este este clip para poner este vamos a utilizar este jigs de la marca storm de la línea go go muki coita muy bueno se los recomiendo ya trae con dos asistidos y el triple que no falle vamos a utilizar este clip de la marca buscan ánimo mis amigos mi nombre es rosario mini mi canal de pesca es kiki pesca suscríbanse compartan y denos like primer tiro con el jeep a unos es de 2 onzas mis amigos de 40 gramos viene siendo equivalente a 2 onzas se los recomiendo bueno aquí le vamos a tirar en este en esta dirección a ver si aquí andan las curvinas a decirles me enganche conchu me enganche mis amigos hay que tirar el jeep espera que caiga a fondo y pegarle a a brinquitos atentadita nada más para arriba puede ser 12 que caiga 11 cae y así sucesivamente como si tenemos alguna suerte aquí a uno chiquitito me enganche conchu me enganche viejones aquí traigo algo está peque está peque no pelea porque no pelea es una cabrilla a esta cabrilla la vamos a liberar miren mis amigos estos jigs son de la marca storm de la línea gomuki traen doble asistido doble anzuelo asistido y traen este triple que se lo pueden montar para para cuando se les prenda alguna buena pieza pues que no fallen a unos que le vaya bonito se los recomiendo mis amigos estos jigs de la marca storm línea gomuki ánimo y por la doña petra corvina corvina mandan los corvinas quiero un papelar corvina aquí se ojo se agarre algo a ver el novia a uno aquí traigo algo y está bueno jose a chiquitita me enganche conchu me enganche un ronca yo aquí traigo otro ronca yo creo también porque jala bastante bien esos roncachos vamos a hacer una buena fritanga vamos a ver que traigo aquí vamos a ver que traigo aquí ve nomás roncachos machos su primer roncachos jose con quien lo agarró? su primer roncachos con un jigs de lupe lofis de lupito lofis el azul metálico este no falla le digo tírale con este nosotros lo agarramos aquí con este con este jigs de la marca storm ánimo y bola doña petra viejones vamos a hacer fritanga estos roncachos vengase vengase hay pesca vámonos mis amigos aquí traigo algo me enganche conchu me enganche y bola doña petra están por las fueritas vengase roncachos este yo creo porque me estaba le dije estos roncachos blanco cuidado estos gomukis están saliendo cabrones mis amigos canijos y polas doña petra este está bastante bueno ya la talla este se va a quedar para una buena fritanga vámonos y los que siguen están afuera vamos a ver si hay para allá para aquel lado aquí mi amiguito trae algo que sacaste viejón un roncachito aquí saludo al mario cortez aquí mi compa saludo al mario cortez saludo al mario cortez vengase a ver si agarramos la compañía suerte la suerte ahí estamos ahora voy ay chiquita venga chico chumenga les tiró el malo, quedó bien machín qué roncacho este también 1S aquí no ganamos pero como lo estamos divirtiendo Vienen las costillas Estos Gomuquis Y los Lupe Loffish Están saliendo canijos Dejala bien Agarramos la mancha de roncachos Yo con dos más la hago Vámonos Una curvinita a Lupe Loffish Le gustan las curvinas Es su primer curvina con jigs Aquí de mi amigo José Nevarez Y es con el azul metálico De mi compa Lupe Ah si ese colorcito mis amigos Se los recomiendo Mira vos Lupito haciendo estragos tus jigs Y aquí los Gomuquis Ánimo y bolas doña Petra Bueno mis amigos Aquí como la corriente viene De allá hacia acá viene entrando Está de subida, una subida muy lenta Yo estoy tirando el curricán hacia allá Y cuando ya siento que cae Le pego tentaditas Muy, muy leves Se cuenta que cae al fondo Cae al fondo, tienta Cae al fondo, ahí tentó Tentaditas, uno, dos Y ahí tentó fondo Vámonos Ahí tentó fondo Vámonos Aquí traigo algo ¿Qué les estoy diciendo mis amigos? ¿Qué les estoy diciendo? Aquí traigo algo Ustedes le deben de tirar Y como viene entrando Las tentaditas que trae Hay cuenta que viene como un camaroncito Brincando O como si fuera un calamar Esta está muy chica Este está muy chico No da la talla Aquí lo agarramos con un Con un Gomuquis Como que viene Viene el asado De la marca Storms Esta está saliendo matón Vámonos Está muy chico Pues es mi manera de yo Es mi manera de yo De lanzar los jigs Cuando cae al fondo Tienta Uno, dos Como si viniera saltando algo Ánimo Es un tiento de su amigo Kiki Pesca Bueno mis amigos Ya tiramos con este Rosita Vamos a tirar con este Plateado También Estos jigs Vienen con doble Anzuelo cistido Miren Y este triple Se lo puedes Yo lo reforcé con el triple Vamos a quitar el rosita Este Y ya demostramos Que salió muy bueno Y vamos a ver Vamos a ver si agarramos Con este doradito Y mi amigo José Le está tirando Con un Lupe Loafish ¿Cómo le está saliendo? Uy bueno Está saliendo Bastante efectivo A ver Tiramos con el doradito A ver si hay alguna Curvina Agarramos Hemos agarrado Más que dos curvinitas Ahí trae otro Miren Este Loafish Se está haciendo estragos También No se deja No se deja De los Gomuquis Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La competencia ¿Qué? ¿Roncacho Curvina? ¿Roncacho Macho? ¿Pero si me lo agarré? Ese está Pequeñón ¿Lo libero? Sí Hay que agarrar Más grande Ese ya está Pequeño Hay que liberarlo Vámonos Ay se me soltó No me di cuenta Porque me agaché A mover el El troll Y se soltó Ese Vámonos mis amigos Ahora estoy diciendo Que también este doradito Tiene que salir matón ¿Eh? Y bola Doña Petra Mis amigos Pura vida Como dicen mis compas De De Costa Rica ¿Erolo? Este está más pequeño Vamos a liberar Y vean mis amigos Lo está capturando Con Con el triple atrás Y con el asistido De arriba Miren Para que vean Que son Muy buenos Estos Jigs De la marca Storm Y pues ya saben Donde encontrarlos En sus tiendas Consentidas Su tienda Terra Pesca Hay que agarrar Más grandes Estos están muy peque Aquí vamos a trabajar Abiniquito 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 Vámonos Vámonos Chiquitito Venga Che Venga Che Ahí viene Ahí viene Está más o menos Este Está más o menos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Jala como curvin Este Jala medio raro Como parguito ¡Ah! Mira que bonito Parguito Qué bonito Está el hijo De la chintego Mira Precioso Estos bobos Que están saliendo Can hijos Mis amigos Y con el asistido Miren Ray doble asistido Y Bola Doña Petra Fíjense Que Fíjense Que le estoy tirando Y le estoy trabajando A brinquitos A brinquitos Y vean Mis amigos Sin modo Pero Me siguen Los pargos Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si el de arriba Mira Me lo está mandando Ánimo Y todo corazón Salud Para toda la gente Paisa que trabajan En los United Chileganas Costa Rica Puerto Rico Panamá Y todo México Lindo y lindo Y querido Ánimo Hasta Ecuador Nos vamos también Y vuelve Doña Petra Estaba viendo el video De que trae uno José Estaba a sacar Un pargo Lunarejo Y Vámonos Otro parquito Mira Nos están siguiendo Los pargos José Dije yo Mándame uno Y él también Dijo A mí también Mándame Y también Le cumplió El día Seguido Mira Pargo Lunarejo Era voy Y ahora Con el Lupe Loffis Con el Jix De dos onzas Se los recomiendo Mis amigos Con el color azul Metálico Y la barriga Anaranjada Bastante bueno Mis amigos Y todo está Vento en sus tiendas Terrapesca Su tienda Consentida Ánimo Y seguimos Aquí Deja que caiga Llegate en todo fondo Tira una Tira dos Vámonos Traigo algo Aquí traigo algo Este jala como Roncacho O Fargo Vámonos Mira Corvinita Hola Doña Petra Mis amigos Sigue dando De que hablar Este Y con el asistido Mira José Corvinita Y me engache Concho Me engache Y que no Que no se suelten Viene el asistido Y viene el triple ¿Cómo se llama el El pescacito? Este se llama Es de la marca Storm De los Gomuki Aquí está Miren Con doble asistido Y los loop Pelofi No se dejan Bueno Cameras Pues nos despedimos El día de hoy En esta aventurita De pesca En el cual no fue Bastante bien Los jigsitos De la marca Storm Salieron Matones Y el Jiglofish Que le preste A mi amigo José También salió Bien canijo Para los Parguitos Para los Corvinas Y para los Roncachos Si hubiera habido Regalos No lo duden Que también Lo hubiera jalado Con cualquiera de ellos No se le olvide Activar el código Kiki10 Para una compra en línea Y un buen descuento Del 10% De descuento Mis amigos El día de hoy Me acompañó El tremendo José Nevarez Allá ando El viejón Hola camaradas ¿Qué andamos? ¿Estás bravo con el jigs De mi amigo Lupito? Lupito Salió bueno Tu jigs Iba a ir por él Estamos sacando Buenas piezas Ahí Estamos pescando Saludos para la familia Pues aprovechando La recta Le queremos mandar un saludo Nuestro amigo Manuel García El cual es cubano Y está en San Agustín Florido Fuerte salud Un fuerte abrazo Mi amigo A nuestro amigo Rico Gómez Hasta Cancún Quintana Roo Mira las playas Preciosas de Cancún Nuestro amigo Carlos Benítez Hasta Las Vegas Nos vamos Mi amigo Carlos Fuerte salud Un fuerte abrazo Nuestro amigo Oscar Valenzuela Su papá El chino Mirruña De aquí Los Mochis El viejón Tremendos pescadores Puros pargueros Para zarandear A mi chino A nuestro amigo Abelino Medellín Y toda la familia Medellín Guzmán Hasta Tijuana Un fuerte salud Un fuerte abrazo A nuestro amigo Abelino A nuestra amiga Carla Hernández A la Borrega Y Cristian Hasta Nicolás Bravo Sinaloa Suerte salud Un fuerte abrazo Y pues Un saludo A mi hijo El pony Que anda ya Jugando béisbol En Culiacán El viejón Toda la suerte Del mundo Nuestro amigo Nacho Ruelas También aquí Los Mochis El tremendo caballete Me despedido Mis amigos No me resuelvan Me vienen A mi canal de pesca Kike Pesca Suscríbanse Compartan Y ánimo Apóyense En el Facebook Y en el YouTube Juga María Le andamos dando Un poquito de comida A los perritos Porque están muy flacos Por decir Acá llegó el otro ganón Ánimo Aquí estamos En las playas Del Maviri Vénganse a pescar Mis amigos